No, María Pía, tú no me amas. No, no, no cierres los ojos, abre los ojos. María Pía, abre los ojos. Dios mío, ¿qué hice? No, no, María Pía, María Pía, reacciona. María Pía, no cierres los ojos. María Pía, por favor, respira, mi amor, respira. Mi amor, no, 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 ¿qué hice? ¿Qué hice? Soy un animal. Ay, no, 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 Dios, 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 no, no. No, no, María Pía, María Pía, reacciona, reacciona, María Pía. Ven, te voy a llevar al médico. ¡Cirujano! ¿Pero qué es este escándalo, por Dios, y a esta hora? ¿Quién es? Sálvela, por favor. Señor, sálvela. ¿Qué pasó? Un accidente. Un balazo, sálvela. Hermano María Pía. ¿Y bien? ¿Y bien? Me temo que es algo muy grave. Sálvela, por favor. Cirujano, por favor, sálvela. Sálvela, María Pía. ¡Deme!